¡Hola a todos! ¿Cómo están? Oigan, hoy no vamos a tener un video como siempre. Hoy les quiero hacer una invitación muy especial a un webinar gratuito que vamos a tener este martes 21 de julio a las 8 de la noche hora de Colombia. Va a ser por acá por YouTube, simplemente a las 8 de la noche hora de Colombia te puedes conectar completamente gratis, no tienes que hacer nada, simplemente estar ahí súper puntual, tener una libretita para tomar apuntes y si quieres también a través de Instagram, si me sigues por ahí, pues voy a estar publicando la invitación de forma recurrente para que no se te pase y ahí te pueda recordar. Vamos a estar hablando de cómo trabajar nuestras creencias limitantes y para animarte a que hagas parte de este webinar, déjame contarte un poquito sobre este tema. Cuando nosotros estamos en este proceso de crecer como personas, de lograr nuestra propia visión de éxito, además de poder encontrar esas cosas que nos generan muchísima ilusión, nos empezamos a dar cuenta que tenemos las cosas muy claras de lo que queremos en nuestra vida, pero algunas veces no se hacen realidad, no suceden y trabajamos muy duro, nos comprometemos, vemos que otras personas con menos esfuerzo lo logran, pero nosotros no. Es muy probable que esto se dé por tus creencias limitantes, que son esos pensamientos que nosotros tenemos tan interiorizados en nuestra mente que ya los damos por cierto. Entonces que así sean de una forma consciente o inconsciente, pues nos van alejando de lo que tanto queremos. Yo, por ejemplo, empecé a detectar hace un año y medio más o menos que yo tenía una creencia limitante súper fuerte en relación con el dinero. Entonces todos mis tableros de sueños, todos mis proyectos a nivel laboral eran muy enfocados en función de vender más en un tiempo menor, pero nada pasaba. Y yo, pues no pasa, o sea, ¿qué tengo que hacer si yo veo que me esfuerzo demasiado, genero buen contenido, soy muy constante? ¿Qué pasa? Porque a otras personas les resulta todo tan fácil y todo les fluye tanto y a mí no. Empecé un proceso de introspección y empecé a detectar entonces mis creencias limitantes en relación al dinero, a cómo yo tenía ese pensamiento de que si tenía triunfo a nivel profesional entonces iba a perder a mi familia. Este es mi testimonio y te lo comparto para decirte que todo lo que vamos a ver el martes es el resultado de un trabajo que yo hice para mí y que luego repliqué el mismo método en las personas que asesoro. Porque lo que yo me daba cuenta era que asesoraba a un grupo de personas en la misma temática, pero que si no había un trabajo previo de mentalidad y de transformación de esas creencias limitantes era muy difícil conseguir los objetivos. Así que por eso vamos a tener el webinar este martes. Yo te espero con muchísimo amor. Además, al final vamos a tener una sorpresa muy especial. Recuerda, otra vez, muy intensa yo, pero para que no se te olvide, martes 21 de julio, 8 de la noche, hora de Colombia. Vamos a estar ahí conectados. Va a ser un espacio más o menos de 30 minutos, 40 minutos para que sepas más o menos cuánto tiempo agendas. Es un espacio para ti, creado con muchísimo cariño. Y además, si piensas que este espacio le puede servir a otra persona, me encantaría que le compartas este video para que esta persona también se pueda agendar y compartamos juntos este ratico. Recuerda entonces que va a ser por acá por YouTube. No tienes que registrarte en ninguna plataforma ni nada. Simplemente martes 21 de julio, 8 de la noche, hora de Colombia. Y ahí nos vemos. Chao.